En la zona sur, en el BASISUR, que comprende los tres departamentos del sur, tenemos 225 obras, entreterminadas, en obra y licitadas. Junto con la Nación también que está apoyando en materia de habilidad nacional, como ustedes han visto, todos los accesos importantes del departamento se están trabajando fuertemente. ¿A cuánto asciende el monto de todas esas obras? Si sumamos lo de las viviendas, que solo en viviendas se han invertido y se están invirtiendo 1.230 millones de pesos en la zona sur, si sumamos las viviendas y las obras grandes de habilidad nacional, que incluye la terminación, por ejemplo, de la Ruta 40 Soneado, que se termina ahora a fin de año, estamos en 6.400 millones de pesos en estos dos años y medio, entre obras terminadas, que ya prácticamente hay 124 horas terminadas, con habilidad provincial, con habilidad nacional, el IPB, con la gente de Aysan, obviamente todo lo que tiene que ver con infraestructura, y tenemos 27 obras en proceso, entre las cuales está el Chetaco, que es muy importante, y otras obras que están en ejecución para llegar a las 225. Así que realmente, voy a insistirlo de nuevo, vamos a seguir viniendo a nuestro querido base sur a invertir y a poner la plata de todos los mendocinos acá también. Y esto creo que se está viendo, y se está viendo en cosas estructurales, no solamente en cosas que por ahí son lindas para mostrar, pero en cosas estructurales, como es el puente bajo Badén, que se está haciendo en el río Colorado, dado que eso es estratégicamente para el tránsito y para la conexión del departamento muy importante, mejorar este gran hospital, que es central para el funcionamiento de todos los que menos tienen, porque el servicio público de la salud pública la usa el que menos tiene, el que más le pega, digamos, la necesidad, y lo mismo con la salud y la educación, que creo que ustedes han visto el trabajo que estamos haciendo en escuelas, pequeñas cosas, ¿no? Pero importantes al fin. Así que esa era un poco la idea.